Esta vez en nuestro segmento Eco Curiosos conoceremos un poco del Aloata Paliata o Mono Aullador. Estos monos se encuentran entre los más grandes de las selvas tropicales de Latinoamérica y son una de las tres especies de monos que se puede encontrar en el Parque Natural Metropolitano. La mayor parte de su dieta está conformada por hojas de árboles como el higuerón y el espabé. Complementan su alimentación con flores, frutos y brotes. Una de las principales características es su aullido, el cual cumple diferentes funciones como la de comunicación o para defender su territorio. Esta vocalización se puede escuchar hasta 4 kilómetros de distancia. Si conoces otro dato curioso del Mono Aullador, déjanos tus comentarios. Esto fue Eco Curiosos. ¿Cuál crees que sea la siguiente especie?